Pero si te lo acaba de tirar, espérate ¿No lo llevo yo encima? No A veces te he tirado cosas Y han estado ahí por horas ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora ha tragado el suelo A ver Mierda Vale Me gusta hacerme daño En mis tiempos libres Me pone Me he caído, tío No sabía que teníamos ahí un puto agujero Una hora, tío Hay tableras arriba Sí, pero Una hora de la vida real Con la pierna rota Hasta que se recupere Por favor, ingrese 3 euros para que se reduzca Un minuto Ah, las luces que yo veo Son las antenas No sé qué demonios son De telefonía Que están arriba En la parte de arriba De los edificios Pues aquí me tienes Con la pierna rota Te has perdido la mejor parte No te caigo, tío Eres un cabrón Calma Analicemos Los hechos Qué coño ha pasado, tío Que no se O sea, no se sostentaba Con nada Dios Hostias Guay, esto no se quita con nada Bueno, por lo menos son 4 minutos 32 minutos, tío Hola No, no, no Te puedes poner una escayola Que se reduce a 22 No, tú lo tienes roto Yo lo tengo Estructural Hostias Javi Has visto pasar tu vida Por delante de tus ojos Tío, ya que sé Que se iba a caer No me jodas No soy Nostradamus De hecho ¿Qué te hace esto? A ver, efectos de estado Molde de escayola Se cura más rápido Ah, retrasadas Fuck Tengo que estar 20 minutos De la vida real Sin saltar, tío Y hacer mierdas Tío, ya que sé 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 Tío, ya que sé